Manuela Tus ojos canes Se enredan jugando El amor Palladera También no te vayas Con cualquiera Que el río siempre va a conozcar Trontas de ir Martir y un tormento Aplárate el hueco Y la fiesta Y échame Echame Una vez para la vida Déjate Repetirme Que el río no toca llorar Fuimos siempre a donde vieras Llámate ahí Hacia adelante Eva Manuela Ese amor es mi acuarela Te aborona junto a la desilusión Muchas veces Estuviste en la burana Muchas veces Que has perdido El calor Pero no te vas manuela Felicita a ser estrella Y al final Es brillar mi corazón Como tú Hacia adelante Se aboró Una nueva Que te vuelves ¡Vamos! 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 National Ese amor Y Sarap WiFi Filet Lore Olé! Escucha la pata. Escucha la pata.